Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Un país llamado Nacional es una serie web realizada por AN Producciones para Atlético Nacional La primera temporada se realizó en el 2016 y se publicó este año Es una serie en la que visitamos 10 lugares de Colombia con una intención Atlético Nacional es un elemento conector de nación Fue una aventura por todo Colombia Buscando historias de verdaderos hinchas del fútbol, de verdaderos hinchas de Nacional Que sin importar si lo pueden ver, si lo conocen o no al equipo, son hinchas de corazón Buscábamos personajes que le aportaran a su comunidad Que aportaran a la vida, a la ciudad, a su entorno Y se fue consiguiendo muy buenos personajes que en verdad es lo que más enriquece la historia Cuando decimos hacer la serie y ya teníamos los 10 lugares definidos Desde aquí empezaba a buscar hinchas de Nacional Igual tengo amigos en cada parte del país Entonces a llamarlos a empezar, tan, tan, tan Y a que ellos me fueran relacionando lugares o personas donde pudiera ir encontrando lo que quería Es así como en los 10 episodios de la primera temporada te encontrás con indígenas Con vaqueros, con empresarios, con jóvenes emprendedores, líderes comunitarios, en fin Son una cantidad de personajes que llevan una vida luchada Llevan una vida dura, construyen país y a la vez están conectados por una misma pasión Él ha hecho planos de guitarra, de cuerda de guitarra Y se ve el movimiento Yo creo que aguanta hacerla solo Para que la hagan más pausadita y más bien picadita Vamos a hacer otra acá Hoy estamos realizando el último episodio de la primera temporada El episodio de Medellín Medellín es un gran reto Porque un país llamado Nacional en los anteriores episodios fue visto desde afuera Fue como ese deseo y esa voluntad y ese amor de los hinchas de afuera Por el club que muchas veces ni siquiera lo han visto Y en Medellín pasa lo contrario Pues vos tenés el equipo ahí, lo tenés aquí cerca Este episodio es un episodio que va a reflejar un poco esa variedad del hincha en preferencia, del hincha en oriental, del hincha en la popular Y como todos los días nos la luchamos para salir adelante y somos hinchas de Nacional al mismo tiempo Vos decís que hay que hacer otra escenita armando algo, ¿cierto? Es una labor que realmente necesita mucha disciplina, mucha concentración y siempre ir fijo a lo que se quiere Y esas tres cosas las uní con la pasión Que soy hincha Nacional y demás Y por eso fue que este trabajo tuvo tan buenos frutos Estamos aquí en el Cabo de la Vela en el primer día de producción Más de cuatro horas recorriendo el desierto Nos tocó contratar una camioneta para poder llegar hasta acá Y una planta eléctrica porque aquí en este lugar no hay nada de luz Entonces para poder cargar todos los equipos para poder realizar el día de hoy Cuando hablas de un equipo de fútbol No importa ni qué tenés, ni cuánto tenés, ni qué te pones, nada Importa, es la pasión por el equipo Y ahí todos hablamos el mismo idioma La G-Serie refleja y visibiliza una realidad Y es que Nacional es el equipo más seguido en todo Colombia Y que la gente entienda la dimensión de lo que es ser hincha Nacional Y lo que significa Nacional en un país La gente quiere verse porque la gente es orgullosa de ser hincha Nacional Yo soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional Soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional Yo soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional Yo soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional Soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional La serie se puede ver en YouTube, en el canal oficial de Nacional, ahí encontrarán la primera temporada y en el Facebook encontrarán contenidos más pequeños, los trailers, los promos. Es una satisfacción por unir todas mis cosas y haber logrado este proyecto. Era muy bonito compartir el amor por el equipo con esta gente, sin importar el lugar donde estábamos. Un día podíamos estar en las montañas, otro día podíamos estar en el mar y era la misma pasión, el mismo cariño. Trabajar viajando en lugares muy lindos y haciendo un trabajo que te gusta de tu equipo amado. Ya, o sea, ahí ya como que no podés pedir más, es imposible. Para primicia del barrio La Cancha, la segunda temporada ya se está estructurando. Se viene algo muy bonito porque si bien en la primera llegamos a lugares bien lejanos, esta vez queremos llegar al alma de Colombia, al corazón de Colombia. Entonces esa es la apuesta, un país llamado Nacional en el corazón de Colombia. Gracias por ver el video.